Tomás Pérez Badria Tomás, te habla acá Juan José Belomo y te habla Ricardo Sazón, somos de Rayo Rebelde, del programa con el diario del lunes, y nos interesó mucho desde el principio que vimos una denuncia que interpusiste frente a la justicia penal contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, efectivamente. Esto tiene un proceso previo, yo soy dirigente de la Mesa Nacional de Primero de la Patria, que es un espacio político sindical, que habla corriente federal de trabajadores, ¿verdad? Y ahí tenemos una cantidad de comisiones, entre ellas también la Comisión de Justicia Constitucional, que yo coordino, y bueno, teníamos ya una añeja inquietud respecto del comportamiento de la Corte Suprema como Poder Judicial, sobre todo federal, en general. Pero esto estalló cuando se produjo la última sentencia, hay otras palabras, pero la última sentencia resonante que fue la del caso Vudú, donde la Corte, sin explicación alguna, haciendo incluso un uso indebido de una norma procesal, que rige en la actualidad, rechazó o declinó el tratamiento del reculto de queja que traía la defensa de Vudú para discutir la condena de 5 años y 10 meses que se le había aplicado. Y esto, Tomás, acá en este programa estuvimos argumentando sobre la inconstitucionalidad, yo tengo la desgracia de ser abogado también, ¿viste? Y esto que estoy hablando de la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad es un artículo que le permite a la Corte Suprema, sin argumento, rechazar un recurso. Es una contradicción flagrante con cualquier, digamos, con lo más elemental del sentido jurídico, que las decisiones judiciales tienen que estar fundadas, evidentemente, ¿no? Para dar a cualquier cuestionamiento tiene que haber un fundamento. Claro, y varias razones, seguramente ustedes las habrán expuesto cuando cuestionan ese artículo 280, el Código Procesario Civil y Comercial, que es del año 90, pero así como vos bien explicás, es absolutamente inconstitucional en este momento una normativa que autoriza a no fundar, a no entrar en el fondo de la cuestión, por lo menos desde el punto de vista de la admisibilidad. Ahora, fíjate, esta es una norma del año 1990, en el año 1990, en el año 2015, se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, entre cuyos redactores tiene nada menos que al doctor Norecet, ¿no es cierto? Y el artículo 3 de ese Código fuerza, obliga a cualquier magistrado de la Nación a fundar sus resoluciones. Esto va, naturalmente, confluye con lo que es la manda constitucional y sobre todo el plexo constitucional, los pactos, ¿no es cierto? Que no admiten sentencias judiciales sin fundamentación. Además, en el 280, vos fíjate, no solamente, aún admitiendo que puede ser constitucional, cosa que no lo es, pero aún sin discutir la constitucionalidad, el 280, y pese a que la Corte tiene esa inveterada costumbre, no autoriza a no decir por qué se declina, porque el 280 tiene dos supuestos para... Así es, tiene supuestos que hay que decir cuál de los supuestos, y si decir cuál de los supuestos se trata, tenés que fundamentarlo. Exactamente. ¿Qué son? La insustancialidad de la presentación o la falta de trascendencia o gravedad institucional. La Corte no hace nada de eso. Uno debe suponer que en el caso de Amado Boudou... Justamente, no sería de ninguna de esas condiciones, porque estamos hablando de un ex vicepresidente de la Nación que tiene un cuestionamiento del proceso que debiera tener la posibilidad de su revisión para que después, si el proceso fue hecho en legal forma, confirmar una condena o revocarla, si no es así. Pero nadie podría sospechar que no tiene trascendencia institucional, ¿no? Exactamente. Ahí está el quid de la cuestión. Si un vicepresidente o un ex vicepresidente, que es condenado cinco años y diez meses, en sí mismo no encierra ese fallo una trascendencia, porque el concepto de trascendencia tiene que ver con el principio republicano de publicidad de los actos también, los actos de gobierno. El Poder Judicial es uno de los poderes que integra el Estado y, por lo tanto, ejerce el gobierno. Ese principio tiene que ver con la necesidad de no solo que la parte sepa que atenerse, pueda discutirla, pueda entender por qué se la condena o a expresar, sino tiene que una relación directa con la necesidad de que el pueblo en su conjunto, toda la población, sea anoticiada de los motivos por los cuales se produce determinada acción de gobierno, o sentencia policial. Y ahí estriba mucho, en mucho... ¿Cómo se hace un poco de ruido, Tomás? No sé si vos estás en un lugar con viento, pero estamos teniendo un poco de ruido. ¿Para qué me corrompo? Ahí se puede hacer, sí. Ahí está, bueno. Bueno, te decía que ahí también, en eso que estamos conversando, estriba un poco el fondo de la cuestión, de la denuncia, ¿no? Porque inmediatamente, no solo el de UDU, el tipo de trascendencia, tenemos sentencias como la de Luis de Lía, que utilizaron exactamente el mismo procedimiento. Hay antecedentes como los de Milagro Sala, mucha causa duerme el sueño de los justos, desde febrero, desde marzo, el 18 de marzo de año, vino la última, el último recurso en esa causa, que es la que la mantiene todavía en prisión domiciliaria, que es la de la llamada de pibes de la... En contraste con el persaltum, que para los oyentes lo hemos explicado, que es saltearse todas las instancias para permitir la revisión por parte de la Corte Suprema, es decir, el recurso que se le concedió a los colegas, a sus jueces, Bertuzzi y Bruglia. Y Castelli. Realmente, y Castelli queda en una contrastadísima condición, ¿no es cierto? Claro, del mismo modo que el 280, por el cual declinaron el tema de UDU, que concurre al principio de trascendencia, en el caso del 57B, que se expresa al trascendencia, reclama que no... Perdón, que el UDU no concurra, en este concurra al principio de trascendencia o grave institucional para dictarlo. No es posible, haciendo un ejercicio comparativo, dejar de observar que es mucho más grave o tiene mucha más trascendencia institucional el caso de UDU que el caso de jueces de amigos, cuya resolución de los amparos que habían interpuesto ya hubiera sido rechazada en la primera instancia con tensión. Y se disponía a hacer lo mismo la Cámara. A tribunal al que sustrajo, este me parece que es el término que conviene utilizar, o sea, la Corte Suprema, a partir del pedido de persalto, un hecho por los amparistas, estos tres jueces. Esa disparidad de trato vulnera, sin lugar a dudas, varias normas procesales. Entre ellos, por supuesto, el 269, porque el 248, violación del Fuerza del Público Oeste, el anterior del Prevaricato, y además el mismo artículo 16 de la Constitución Internacional, que se ve que cuestiones se van a tratar en igualdad de condiciones para las partes. Doctor, sí, doctor Pérez, podría hacer una consultita, concretamente en esta denuncia contra la Corte Suprema. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está reclamando? Estamos reclamando que se investigue la conducta de los cinco jueces en orden a diversas normas del Código Penal, la violación de los derechos de la Corte Suprema Público, el Prevaricato, y además el encubrimiento. ¿Por qué esta última? Porque en el caso de Vudú, la presencia de Vudú, en febrero de este año, hizo una presentación como hecho nuevo, que hace saber al tribunal, algo que se sabía en periodística, supone fundadamente, que la sentencia de Vudú obtuvo por centro a la declaración de un señor llamado Ander Bruele, que fue lograda mediante un pago de un millón quinientos mil pesos por parte del ex ministro de Justicia Garabano, y eso es un delito. Y cuando un tribunal de la Nación, aunque sea la Suprema, o más, supongo, la Corte Suprema, se entera de una conducta potencialmente del tribunal de la Corte Suprema, ¿Temos noticias alguna que así haya sucedido? Exacto. Quería que quedara claro para nuestro público, porque acá están los dos colegas, el doctor Sazón y usted, y demasiada terminología jurídica, ¿no? Claro. Bueno, la Corte tiene obligación de denunciar una filista. ¿Qué fiscalía y qué juzgado tocaron? Todo el juzgado, la doctora Sazón y Cubría, todavía no está asignada, pues estoy esperando que se me cite para ratificar. Es el primer trámite que ocurre normalmente en estos casos. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir con atención el curso de la causa, y vamos a intentar entrevistar al fiscal que toque la causa. Bueno, me parece bárbaro. Nos parece que es interesante, nos parece que los funcionarios judiciales tienen que rendir cuentas ante el pueblo, ¿no? Como vos bien lo expresabas, son un órgano de gobierno, el Poder Judicial, y el Poder Judicial, como cualquier órgano de gobierno, tiene que rendir cuentas. Exactamente. Se trata de la famosa República tan tracuenta por muchos dirigentes y tan desconocida por tantos de ellos y sobre todo por miembros del Poder Judicial. Con este tema del non-fair, de la persecución, viene sucediendo y que nosotros creemos que la cabeza de todo eso es precisamente por desgracia de la propia de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es que si hubiéramos tenido una Corte Suprema de Justicia digna de su función, seguramente no se hubieran producido muchos de los hechos vergonzosos de cercenamiento de derechos que sucedieron durante la etapa del Laufer, que no terminó todavía, porque evidentemente no hubo un tribunal superior que estuviera a la altura de las circunstancias, sino que más bien estuvo sirviendo al complejo del Laufer, ¿no? Y mira, muy difícil que un tribunal que tiene entre sus miembros a dos ministros que admitieron ser nombrados por la ventana tras de un decreto desconociendo la demanda o los presupuestos que demanda la Constitución Nacional, más que después lo sanearan, pero ellos admitieron integrarlo de esa manera, puedan ser fieles custodios de la Constitución Nacional y del debido proceso y del Estado de Derecho. Y todavía menos cuando otro de esos ministros, el doctor Lorenzetti, apareció como cabeza de Laufer, ustedes recuerden aquella famosa foto publicada en el Centro de Información Judicial, nada menos, en la que aparecía Lorenzetti empagoneándose con el ex juez, o en ese momento era juez Moro, que fue el culpable de armar causas para terminar con el expresidente Ignacio Lula da Silva en prisión y marginarlo del proceso electoral, y luego ni siquiera pudo ser agradecido con su mentor, que era Bolsonaro, que lo nombra ministro, y por traicionarlo lo sacan del cargo. Es muy difícil que ministros de esta característica puedan ser confiables como custodios del sistema democrático de la República y de un estado... Finalmente te pido una reflexión sobre la causa sobre la masacre de Trelew, que estuvo seis años en la Corte esperando resolución y que se le devolvió al Tribunal de Casación por haber sido mal el conseguido del recurso. ¿Qué reflexión te merece? La reflexión es que hay todo un curso de acción que va en una dirección que va en el mismo sentido a la Corte. La causa de Trelew, la causa de los hermanos Méndez, la causa de Mazot, en todas esas cuestiones encontró motivo para que no progresen, o para pararlas, o para cajonar, o para revertirlas al Tribunal de Distancia y Fe. Del mismo modo que los que se trata de perseguir a dirigentes populares encuentra o no haya ninguna, como decíamos hoy, ninguna necesidad, ningún factor trascendente para tratar. Por lo tanto, creo que puede ser presente. Por eso, es necesario revisar la composición de la Corte, instrumentar lo antes posible un mecanismo para dotarnos, hacernos de una cabeza del Poder Judicial más hermanada con los criterios republicanos, democráticos y propios del Estado de Derecho. Esta Corte es coherente en su accionar desde hace varios años a la fe. Bueno, Tomás Pérez Bodria de Primero la Patria, de la Mesa Nacional de Primero la Patria, denunciante en la causa contra la Corte Suprema de Justicia por comisión de delitos. Estuvo acá con el diario del lunes. Te agradecemos muchísimo, Tomás, este contacto y no vamos a abandonar el tema. Nos parece que es de interés para la sociedad, así que te pediremos nuevamente seguir en contacto con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo y por supuesto que estoy a la disposición le mando a ustedes un gran abrazo. Un abrazo grande y gracias.